Muy buenos días, les habla Carlos Alberto Muñoz Herrera, fundador de la Asociación de Autores Compositores, Intérpretes y Músicos Colombianos, ASINCOLO. Entonces, les quiero dar como un resumen de los logros, de los objetivos que ha cumplido nuestra entidad en el transcurso del año 2006 que se forma nuestra asociación. ¿Por qué nace nuestra asociación? La asociación nace por fallos de la Corte Constitucional del año 2004, que fue la sentencia C-509 de ese año, donde permite que los autores y compositores formen asociaciones distintas a las entidades de gestión colectiva que existen en el país. Luego sale la otra sentencia que fue la 4-24 del año 2005, en el mes de abril. Esta nace para los intérpretes, ejecutantes y productores. Entonces, al tener estas dos sentencias de la Corte, tomamos la decisión un grupo de titulares de derecho, formar esta asociación, pero con los cuatro elementos, que son los autores, los compositores, los intérpretes, ejecutantes. Y en la actualidad nuestra asociación también es productora. ¿Por qué productora? Porque tenemos nuestra propia sala de grabación, donde estamos sacando producciones discográficas todos los días. Esto ha sido un tema jurídico muy fuerte y muy duro para nuestra entidad, para empezar a ir recorriendo este camino. Uno de ellos fue que en el año 2010 a nosotros nos instauran una acción popular, que porque según pareciera nosotros estaríamos violando el Estatuto del Consumidor. Gracias a Dios nosotros mismos defendimos ese proceso jurídico y lo ganamos, pero a través del Tribunal Superior de Medellín, donde los magistrados, claro, dieron el reconocimiento a nuestra entidad de que nosotros estábamos haciendo una gestión totalmente directa los titulares y no estábamos violando ningún Estatuto del Consumidor. Ese fue uno de los primeros logros que hizo nuestra entidad en el ámbito jurídico. Pero ocurre que en ese mismo año 2010 nosotros nos preocupamos por los derechos sociales de los artistas, pero ya fue artistas a nivel general, no únicamente los que estamos en la música, sino todos, los de teatro, los de artes plásticas, o sea, todas las personas que hacen arte. Y nos preocupamos en esa cuestión social, ¿por qué? Porque había una ley del año 2001, que fue la ley 666, yo la denomino, por ese número, la ley del diablo. Lamentablemente ese es el signo de ese personaje. Y resulta que acá en la ciudad de Medellín no estaba funcionando, no se estaba ejecutando lo de la estampilla procultura. Pero, ¿qué es esa estampilla? Es la que le dan los beneficios sociales, o sea, la seguridad social a todos los artistas. Según el municipio de Medellín, desean que no había necesidad, nosotros les demostramos que así había necesidad. Entonces, gracias a Dios, con los concejales, con Jesús Aníbal Echeverri, que fue el que nos ayudó en ese proceso, logramos que en Medellín se ejecutara la estampilla procultura y que en estos momentos hay un grupo de artistas que están siendo beneficiados con este aporte pensional. En este momento creo que están recibiendo el 30% de un salario mínimo mensual vigente. Y se los pagan cada dos meses, creo que están recibiendo como, en este momento, como 550 mil pesos cada dos meses. Entonces, una ayuda muy grande para los artistas, que muchos que han sido olvidados, porque lo están recibiendo al beneficio, son los que han cumplido más de 62 años, o tienen 62 años. Eso fue un logro de la asociación. Luego, pues hemos recibido reconocimiento por el Consejo de Medellín, por esta gestión que nuestra asociación ha hecho, y nos dieron un mérito, una mención, por los 12 años en ese tiempo, de haber estado ya funcionando la entidad. Luego viene al año siguiente, también un reconocimiento por la Asamblea Departamental, que también nos dan un reconocimiento a la entidad por el trabajo que venimos haciendo por los artistas, o sea, dándoles el explicativo de qué es el derecho de autor, en qué consiste, o sea, que aprendan las leyes. O sea, que lamentablemente nosotros nos acostumbramos que hacemos las cosas, pero sabemos que detrás de nosotros hay un ámbito legal, hay un ámbito de leyes, la constitución, los derechos que los artistas tenemos. Entonces, para nosotros ha sido un logro muy grande, y luego en el año, en el año, creo que fue en el 2019, si no estoy mal, logramos también un reconocimiento por el Congreso de la República. Entonces, es un trabajo que viene haciendo nuestra entidad a favor de todo el gremio artístico que hay en nuestra nación. y lo que estamos haciendo es eso, o sea, cumpliendo muchos objetivos y estamos abriendo ya muchos mercados a nivel nacional que ya próximamente vamos a estar ya en Bogotá también con oficina, con estudios de grabación y estamos abriendo en todos los territorios porque nosotros pensamos que el derecho de autor y los artistas hay que democratizarlos, o sea, que los dineros que se recauden en esos departamentos queden también para ellos, para ese derecho de ellos. Lo que hace CINCOL es enseñarles cómo es que se trabaja este tema y esperamos seguir cumpliendo nuestros objetivos. Muchísimas gracias por esta oportunidad y seguro que nos seguimos viendo próximamente.